Música Vas a andar en moto, lleva casco, hace frío, lleva un abrigo, jugás al fútbol, lleva canilleras, te vas mucho tiempo, lleva valija, está fuerte el sol, lleva sombrero, va a llover, lleva paraguas, vas por la ruta, lleva las luces encendidas, te vas al mar, lleva protector, te vas al banco, lleva paciencia, vas al súper, lleva la lista, vas al cine, lleva pochoclos, vas a un recital, lleva la entrada, te vas de tu casa, lleva las llaves. Si vas a hacer cualquiera de estas cosas, lleva barbijo, lleva alcohol, lavate las manos y mantén la distancia social. Si te lo tenemos que recordar, no es tan obvio. En todo lo que hacemos, sigamos cuidándonos. El COVID no volvió, porque nunca se fue. Gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Estamos compartiendo con ustedes una nueva emisión del programa que les acerca a través de esta señal toda la información para el hombre de campo. Y empezamos con temas realmente muy interesantes, como el que ya mismo estamos presentando. La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar Y en Mundo Agro hablamos de un estudio que ha difundido recientemente el Departamento de Información Agroeconómica de la Bolsa de Celeros de Córdoba y está referido al avance de la cosecha en el territorio provincial. Ponen algunos números que, de acuerdo a lo que se muestra en el avance de cosecha, son realmente interesantes. Para eso, hemos contactado a la analista, Betina Burgess, para hablar precisamente de estos números. Betina, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué marca este estudio que vienen realizando en cuanto a lo que es la cosecha en la provincia de Córdoba? Bueno, estos informes que publicamos desde la Bolsa de Cereales de Córdoba son informes que realizamos gracias a la recolección de datos que nos aportan la red de colaboradores del Departamento de Información Agronómica. Y vamos actualizando, informe tras informe, valores de producción, rendimiento y avances de cosecha en esta época del año. En los cultivos estivales, estos informes que ustedes van elaborando marcan datos realmente interesantes, como es, por ejemplo, el avance de cosecha en la superficie de determinado cultivo y el rendimiento por hectárea que está teniendo. Así es. Bien, y en ese ámbito, ¿qué es lo que están viendo en cada uno de los cultivos? Por ejemplo, en la soja. Bien, en la soja, bueno, es uno de los cultivos estivales que ya está completando su cosecha. En la soja, estamos estimando que se logró ya aproximadamente un 99% del total de superficie de sembrada que ya está cosechada en la provincia de Córdoba. Cabe destacar que se sembraron aproximadamente, en realidad, una superficie sembrada de 4,3 millones de hectáreas y, como nombré recientemente, un 99% de avance de cosecha, quedando algunas hectáreas por cosechar, principalmente en el centro norte de la provincia, y se estiman unos rendimientos ponderados promedio provinciales de 34,6 quintales por hectárea. Este rendimiento tiene una variación interanual de más del 6% comparado con la campaña anterior. Bien, ese es un dato que queríamos consultar, porque en algunos sectores de la provincia hemos visto que los productores no estaban obteniendo todo el rendimiento que esperaban, y en este caso ustedes ven que en la proporción general, la producción este año ha sido mejor que la del año anterior, que estuvo marcada por la sequía, ¿no? Sí, por supuesto que al finalizar la campaña vamos a tener valores más ajustados, como nombré recién, el promedio es de 34,6 quintales, este es un promedio provincial, por lo tanto va a haber, por supuesto, valores superiores a este promedio e inferiores a lo largo y ancho de la provincia. Bueno, hablamos del maíz, uno de los cultivos que más ha crecido en cuanto a lo que es la superficie sembrada en la provincia de Córdoba, tal vez de esto Córdoba se ha convertido en la principal provincia o distrito que produce maíz, ¿qué ha pasado en esta campaña? Bien, sí, la superficie sembrada de maíz de esta campaña se estima que sea un 1% más que el año pasado, se sembraron aproximadamente 2.500.000 hectáreas, hubo aproximadamente 270.000 hectáreas que se destinaron para forraje, que no es un dato menor, y lleva un avance de cosecha aproximado de un 26% provincial, y aquí es importante aclarar que debido a las escasas precipitaciones que se sufrieron en los meses principalmente de septiembre octubre, se optó principalmente por fechas tardías de siembra, por lo que el 81% del maíz total se sembró en esta fecha. Por lo que recién está, como bien decís, comenzando esta cosecha de maíz que seguramente tiene todavía muchos datos para arrojarnos bien, esté avanzada, por supuesto, el trabajo, ¿no? Iba a comentar la estimación de producción del maíz que es de más o menos 19,2 millones de toneladas, lo que representa un 2% más que el año pasado. Es decir, ¿el maíz viene realmente pisando fuerte? Sí, realmente, y respecto al promedio de producción de las últimas cinco campañas, es un 21% más, así que es un dato importante. Para una provincia que apuesta muchísimo al maíz, nos parece que es una muy buena noticia. Pero también sabemos que muchos productores, sabiendo que hay un cultivo que en algún tiempo se manejó para zonas marginales, pero hoy por hoy está dando un rédito realmente muy importante, hablamos del sorbo, sembraron bastante sorbo en la provincia y querríamos saber qué datos están manejando ustedes sobre esto. Sí, tal cual como menciona Julio, fue una superficie sembrada estimada en 120.600 hectáreas y esta cantidad es un 25% más que la campaña de 1920 y un 12% más que el promedio de las últimas cinco campañas. Nuestros colaboradores nos mencionaban que principalmente este aumento en la superficie fue por el precio del sorbo y que se podría haber sembrado aún más, pero estuvo difícil para conseguir semillas. Sobre todo, también teniendo en cuenta que aunque ha tenido un buen precio, sabemos que a veces los productores a la hora de elegir el cultivo ponderan lo que tienen que invertir y en ese aspecto el paquete tecnológico del sorbo suele ser un poco más económico que el maíz, por ejemplo, ¿no? Así es, al ser un cultivo más marginal, exactamente. Bien, hablamos de maní, ¿te parece? ¿Qué datos están manejando respecto al maní que se produce en la provincia de Córdoba? Bien, en cuanto al maní entonces, se sembraron, se estima una superficie sembrada de 266.000 hectáreas, es un 13% menos comparado con el promedio de las últimas cinco campañas, y lleva un avance de arrancado del 99%, prácticamente está totalmente arrancado en la provincia, y un avance de cosecha del 36%. Este avance de cosecha es uno de los más, de los menores, digamos, cantidad menor, respecto a las últimas campañas, y se le atribuye principalmente a las bajas temperaturas que impidieron el grado de madurez en su momento óptimo del cultivo. Bien, en base a lo que ustedes han observado respecto a este avance de cosecha de esta campaña de cultivos estivales, todavía falta desandar bastante camino, pero ustedes van observando que en líneas generales, por más de que el clima por ahí no ayudó demasiado, puede considerarse que la cosecha que está avanzada es, al momento, bastante buena. Sí, es bastante buena, últimamente las lluvias de los últimos meses, en estos meses de cosecha, no impidieron, en términos generales, la cosecha, así que se desarrolla bien. Bien, para el final, Betina, no se puede todavía, es muy prematuro, porque recién el informe que ustedes elaboran es con datos que aportan aquellas personas o colaboradores que han hecho la cosecha, pero tendrá que verse de aquí en más también la calidad del producto que se está cosechando, ¿no? Sí, por supuesto, sí, ni hablar, y eso lo determinaremos, como recién mencionaste, al final de la campaña. Bien, ustedes van a avanzar con nuevos estudios en las próximas semanas, ¿verdad? Sí, por supuesto, sacamos informes de la provincia de Córdoba quincenalmente, y más adelante también empezaremos con... Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Vamos a la pausa en instantes en Mundo Agro, más información para el hombre de campo. Esta es la crónica de un lugar fantástico. Un lugar que guarda parte de nuestra historia. Aquí, en este pequeño rincón del universo, están las huellas de un gigante que caminó estos rumbos mucho tiempo atrás. Y hay bajo esas pisadas un mundo subterráneo de miles y miles de años de antigüedad que discurre con encanto hacia lo más profundo, donde ningún ser humano ha podido llegar aún. Y que al final del recorrido nos enseña su mayor tesoro, una puerta que nos lleva a conocer el infinito. Dicen los más incrédulos que un lugar así solo puede existir en la imaginación. Yo prefiero creer que la magia existe en los lugares que nos invitan a imaginar. Plaza Cielo-Tierra. Descubrí la voz también. 2020 el campo no se detuvo y por supuesto nosotros hemos estado acompañándolos a ustedes y a quienes son generadores de toda la producción en la República Argentina con las notas más destacadas que ya compartimos aquí con todos ustedes en Mundo Agro. Tecnomil. Líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil. Una empresa argentina. En esta jornada estamos con Mundo Agro visitando la planta de Pronor, una de las más importantes que produce proteína animal en el norte de Córdoba. En primer término, cuéntanos, ¿cómo se realiza el proceso con el cual ustedes elaboran este tipo de productos? Bueno, nosotros producimos proteína a base de, es decir, alimentos proteicos a partir de productos básicos como son la soja y el maíz. El procesamiento de la soja y el agregado de valor de la soja se realiza mediante el proceso de extrusión en el cual Pronor cuenta con una planta con una capacidad de unas 18.000 toneladas anuales de procesamiento de soja en la cual a partir de esa soja y a través de la extrusión y el prensado obtenemos aceite de soja y harina proteica de soja. La cual es vendida como harina proteica de soja a productores porcinos, bovinos y sobre todo la producción láctea y también el aceite que en algunos casos es exportado y en otros casos es vendido al mercado interno. Es decir, ¿le han encontrado la vuelta, el valor agregado en el producto de la soja? Bueno, a partir de hace más o menos ya desde el 2008 nuestra empresa tomó como norma o si querés como meta o objetivo o misión el agregado de valor a partir de productos básicos o de commodities como es la soja y el maíz que se producen en nuestra zona y a partir de ahí en nuestra división de nutrición animal estamos produciendo esta harina proteica de soja, el aceite y sobre todo alimentos balanceados completos para bovinos y porcinos. Estos productos que surgen del valor agregado, ¿ha significado por cierto para ustedes la búsqueda de mercados en el ámbito interno, en el ámbito externo? Sí, nosotros hemos, a partir de esos productos y a partir de que tenés un poquito más de tecnología para ofrecerle al productor, nos ha obligado a buscar mercados no solamente en lo que es nuestra área de influencia que es todo el norte de Córdoba, provincias vecinas como Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y hoy también vendiendo un poco de concentrados proteicos más al norte, llegamos hasta Formosa también nos ha obligado a desarrollar, más que obligado, un poco una búsqueda, una inquietud de desarrollar mercados externos y hemos llegado a exportar aceite de soja a Chile. Cuando nosotros hablamos de la exportación del grano sabemos que a veces como commodity tiene un precio que en este año ha sido bueno. La verdad es que ustedes me han encontrado la vuelta para que esta comercialización de la soja bajo otro formato tenga mercados y por supuesto un valor agregado. Sí, la soja, los años buenos de precio todo el mundo quiere exportar y es bueno exportar pero también convenzámonos que los mercados son cíclicos, que los años buenos suceden a años regulares o malos y por lo tanto que el agregado de valor de estas materias primas es fundamental para el país y para obtener mejores divisas. En lo que es el proceso, dijiste que reciben una cantidad muy importante de soja, la compran a los productores varios productores aquí en el norte que realizan soja, vienen y la venden aquí en la planta. Sí, nosotros originamos, una de nuestras divisiones es nuestra división de acopio la cual genera la originación de lo que es soja y maíz y sorgo y trigo. De ahí, de esa originación que es bastante grande para el norte de Córdoba una partecita es la que se procesa en nuestra planta que serían 18.000 toneladas de soja y unas 3.000 a 4.000 toneladas de maíz al año. Me decías que es una de las plantas más importantes en el norte de Córdoba. Sí, en lo que hace a la producción de harina de soja te diría que es la más importante y bueno, en la que hace a los alimentos balanceados también estamos entre los más importantes. El prensado, el estruzado ha observado esta diversificación de productos que permiten salir precisamente a productores ganaderos. ¿El aceite con qué destino? Sí, el aceite de soja generalmente se vende para industria, el aceite se usa para hacer alimentos balanceados en el caso de los porcinos, generalmente se le adiciona al alimento un poco de aceite de soja y también se utiliza generalmente para la industria, todo lo que es la industria de las pinturas. En general, el aceite a nivel de Argentina se exporta en su gran mayoría, te diría que es un consumo de 80-90% de exportación. El consumo del aceite de soja en la Argentina directamente al ser humano no es muy del agrado del mercado argentino, sí penetra un poco el mercado en mezclas con aceite de girasol y algún otro aceite, pero en general el aceite de soja se exporta porque otros países del mundo sí lo utilizan para consumo humano. Para el productor que viene y vende su soja aquí, ¿le igualan ustedes el precio de lo que puede llegar a ser la venta en el mercado internacional o en los puertos de Rosario, por ejemplo? Sí, sí, nuestra oferta es igual a la de los mercados de exportación. A partir de ahí nosotros nos quedamos con una parte de esa exportación y la dejamos acá adentro para ser procesada. Ese sería nuestro negocio. Por lo que también al productor le conviene a veces venir y vender la soja aquí en esta planta para su transformación antes de pagar un flete a Rosario. Sí, sí, en general el tema del flete, un poco el descuento de fletes en zona, eso hace al valor de la mercadería en zona. Pero sí, generalmente muchas veces a lo mejor no hay cupos en Rosario o está medio limitado la venta o algo por el estilo. Y bueno, nosotros en ese caso sí igualamos las condiciones y estamos a la par del mercado. La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar Y ahora vamos a la pausa, momento para tomar nota respecto a los otros temas que ya en un ratito presentamos en esta edición de Mundo Agro. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Bayer, ciencia para una vida mejor. Seguimos en Mundo Agro compartiendo información para el hombre de campo. La actualidad, por cierto, pasa por Mundo Agro a la hora de los temas vinculados a la cuestión de la producción, tanto en agricultura, en ganadería como también en la industrialización de productos del campo. Ya mismo compartimos con todos ustedes este tema realmente de interés. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Quedó presentada formalmente la edición 2021 de las famosas BPA que han dado que hablar prácticamente en todo el país. Estamos con uno de los funcionarios del Ministerio, Germán Fons. Te saludamos, buen día. ¿Cómo estás? Julio, buen día. Bueno, un gusto poder estar acompañándolos. Bueno, Germán, ¿en qué podemos destacar esta presentación de la edición 2021 de las buenas prácticas agropecuarias en toda la provincia? Bueno, se sigue consolidando un programa, un programa muy importante que ya es ley, hace dos años ya que es ley. Es la quinta edición de buenas prácticas agropecuarias, con un gran aumento de presupuesto, 250 millones de pesos. Eso ayer anunciaba el gobernador y, bueno, con muchísimas expectativas porque la verdad que los productores han adoptado las buenas prácticas agropecuarias en toda la provincia. Se están sumando productores y se han sumado durante las cinco ediciones de diferentes tipos de productores, diferentes producciones extensivas e intensivas de toda la provincia. Y, bueno, también con muchas expectativas ayer porque había participando de la presentación que hacíamos nosotros, dirigentes y funcionarios de otras provincias a nivel nacional también, que están llevando a cabo lo que es buenas prácticas agropecuarias en otras provincias. Así que también con muchas expectativas por eso. Sabemos que han tomado el ejemplo que ha dado Córdoba en este sentido, que no se ha quedado, que ha evolucionado, que ha adherido a nuevas prácticas, que ha incorporado tecnología. ¿Cuáles son las principales novedades de este año 2021? Bueno, como novedades que en realidad el programa va a sumar un par de prácticas, va a sumar todo lo que tiene que ver con la trazabilidad, que si bien nosotros lo veníamos trabajando, lo que es la trazabilidad, este año lo ordenamos un poco más. Todo lo que el año pasado entraba en las prácticas de certificaciones, a ver, todos aquellos productores, por ejemplo, orgánicos, que certifican una producción, el año pasado estaba como certificaciones. Este año lo incluimos dentro de una nueva práctica, que es trazabilidad, y ahí lo que le estamos dando es, al estar certificada la actividad, toda la trazabilidad de la cadena esa productiva, que esté certificada, y que sea, por ejemplo, uno de los casos, orgánica. Y otra función más también de esta nueva práctica de trazabilidad, es aquellos productores agropecuarios que cumplan con el asesoramiento de un profesional en su campo, y que tengan más de dos recetas sanitarias hechas, realizadas y cerradas, por ejemplo. O sea, que tengan todo el proceso por un mismo ingeniero agrónomo, lo cual nos garantiza a nosotros que ese productor está haciendo una trazabilidad desde antes de la siembra, porque lo está haciendo desde las aplicaciones antes de sembrar en los barbechos, hasta el momento de la cosecha. Así que esa es una de las novedades más importantes. Después, por supuesto, seguimos con todas las otras prácticas que tenían que ver con la capacitación, con el asociativismo, con todo lo que tiene que ver con las AGTECH, con las rotaciones de los cultivos, con la implantación de espaturas plurianuales. Bueno, todas las prácticas que ya veníamos trabajando, y que el Consejo Consultivo nos pidió también, o son los que ellos proponen, de que estas prácticas están muy adaptadas, los productores las tienen, las cumple, entonces que no modifiquemos en gran parte el programa. Así que la gran novedad es lo de trazabilidad, pero con una adopción muy importante en el resto de las prácticas también. Bien, lo que sabemos positivamente, que nos parece una muy buena noticia, es que esta trazabilidad que ustedes buscan no es ni más ni menos que darle un agregado de valor en los distintos tipos de producciones para que esto vaya ganando en calidad del producto, que después tiene destinos diversos, pero que fundamentalmente le van dando o le va revistiendo a ese producto que sale del campo, una cualidad mayor a la hora de quienes lo van a consumir o van a ser los destinatarios finales. Por supuesto, digo, tranquilamente el programa de buenas prácticas agropecuarias podría llegar, digo, si lo seguimos trabajando de esta manera, y con esta implementación, por ejemplo, de prácticas como la trazabilidad, a hacer sello en un producto final, por ejemplo, en un paquete de fideo, en un paquete de harina, donde el proceso de siembra, de cuidado del cultivo y de cosecha esté bajo una trazabilidad, y luego llega al paquete la harina con cierta trazabilidad y con cierto proceso de cuidado donde se hicieron buenas prácticas desde el principio del cultivo hasta que llegue al producto final. Eso lo podemos ver en la harina, porque de trigo, en los productos que tengan que ver con la soja, que puede ser el aceite, el espeller, bueno, todo lo que tiene que ver con los productos para alimentación humana también, o sea, que vienen del maíz, de la soja, la carne, por supuesto, digo, a ver, hay muchísimos productores ganaderos que están haciendo buenas prácticas agropecuarias, tamberos que están haciendo buenas prácticas y tranquilamente con este tipo de buenas prácticas pueden llegar a un producto más seguro y bueno, y con cierto seguimiento y con ciertas buenas prácticas aplicadas. Bien, Germán, hay un detalle que nos llamaba poderosamente la atención porque esto está siendo un camino muy interesante en muchos productores que se van sumando año a año, cada vez una mayor participación y por eso es que se va incrementando el presupuesto para el desarrollo de este programa. Las escuelas agrotécnicas, nos llama poderosamente la atención que después de primeros años con una participación tal vez un tanto timorata, hoy por hoy están dando un valor muy importante en cuanto a lo que es la participación de estos institutos. Tal cual, es como todo, es un proceso, los conceptos hay que ir involucrándolos, nosotros estamos trabajando muy bien con todas las escuelas agrotécnicas, este año se va a trabajar con escuelas agrotécnicas fundamentalmente en dos ejes, en buenas prácticas agropecuarias, en todo lo que tiene que ver la adopción de las buenas prácticas y en toda la cuestión agroforestal, son los dos ejes que vamos a estar trabajando. Pero respecto a buenas prácticas agropecuarias, como decías vos, las escuelas fueron sumándose en cantidad de escuelas a participar del programa y a validar las prácticas, el año pasado fueron 35 escuelas las que validaron buenas prácticas agropecuarias, hay 82 escuelas agropecuarias en toda la provincia, y bueno, con el Ministerio de Educación estamos trabajando mancomunadamente para lograr que mayor cantidad de escuelas, no solamente que validan, sino que incluyan en la currícula de las materias que tienen alguna relación con buenas prácticas agropecuarias, en la formación de los futuros técnicos que seguramente van a ser los profesionales del agro en 2, 3, 5 y 10 años, digo. Por eso es tan importante, la mayoría de los ingenieros agrónomos, veterinario, que están trabajando en el sector agropecuario, pasan por las escuelas agrotécnicas. Y que nosotros en esa base podamos fortalecer lo que es las buenas prácticas agropecuarias, los objetivos de desarrollo sostenible que están totalmente relacionados a las buenas prácticas, nos parece un tema fundamental. Bien, Germán, nos parece una gran noticia. Para el final, solamente queríamos conocer qué camino tiene que desarrollar ahora el productor, que sabe que se ha lanzado el programa, pero necesita, por cierto, desde el punto de origen donde se encuentra trabajando con su establecimiento, sumarse a esta iniciativa, a este programa, en la edición 2021. Bien, el productor puede cargar las buenas prácticas agropecuarias para validarlas directamente desde la página web, entran a la página web del Ministerio de Agricultura y Ganadería, entran donde dice buenas prácticas agropecuarias y las pueden cargar. Nosotros tenemos facilitadores y asesores para ayudarlos, para que puedan también, si tienen cualquier duda, sacársela, que son nuestros agentes zonales. Tenemos 24 agencias zonales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en toda la provincia de Córdoba, también en la página web están todas las agencias con su número de teléfonos, celulares, para poderle mandar un WhatsApp, con un mail, bueno, para que la consulta llegue de la manera más fácil, que lo llamen, de cualquier forma pueden hacer la consulta y los agentes zonales están a disposición para asesorarlos, para ayudarlos a poder validar las buenas prácticas agropecuarias. Y también está el equipo de buenas prácticas del Ministerio, que está en Córdoba Capital, que también está a disposición en los teléfonos, si en algún momento, por alguna cuestión, no se pueden comunicar con alguna agencia, todo el equipo de buenas prácticas está en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, también a disposición para ayudar a cualquier productor, como les decía al principio, productor grande, productor chico de la agricultura familiar, hortícola, productor extensivo de cereales, de granos, ganadero, lechero, bueno, cualquier productor puede sumarse y validar las buenas prácticas agropecuarias. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital, en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Y con esta información ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro, nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todas las notas pueden ser vistas a través de nuestro canal de YouTube, mundoagrocba.com.ar, nuestra página web, para repasar las principales informaciones vinculadas al quehacer agropecuario. Y hasta la próxima, muchas gracias. Mundo Agropecuario